¡Ojalá, adoristas! Como se los prometí, les traigo el Dead Oath Ice que estoy usando. Déjenme decirles que el deck está bastante fuertecito, pero fuertecito de los goods, ¿eh? Y esto es gracias al skill y al Raging Dragon. Vamos con la skill. Estoy llevando, pues, Péndulo Rabioso. Para activar este skill, pues, necesitaremos un dragón Exit, Rebelión Oscura y Dragón Furioso de Ojos Anómalos en el deck extra. Y tener en la zona Péndulo un Artista Amigo, Mago u Ojos Anómalos. Añadiremos a la mano uno de los tres Artistas Amigos con nombres diferentes, desde afuera del deck a la mano, y un Oath Ice y un Magician desde el deck al deck extra. Y... eso no es todo, chicos. Y pues, en este duelo podemos tratar a los monstruos Exit que controlemos como monstruos de nivel 7, pues, para invocar por Exit al Dragón Furioso de Ojos Anómalos. Esto quiere decir, señores, que el Raging Dragon, pues, cae con todos sus efectos. Simple y sencillo invocarlo con este skill. Probablemente, pues, nerfeen la skill. Así que, pues, vuélvanse locos y aprovechen este deck, ya que el Raging Dragon es un señor Exit. Vamos con el Mind Deck. Estoy llevando tres Otais. Llevo dos Magos Bobo Dragon. Este monstruo en la zona Péndulo, pues, nos va a ayudar muchísimo, pues, para agregar a la mano un Péndulo que por efecto del skill tiraremos al Extra Deck. No llevo más de dos, pues, porque es de nivel 6 y es el único monstruo de este nivel. Si fuera nivel 7, pues, uff, el deck sería mucho más roto. Llevo dos Artista Amigo Buffon Calavera Croata. Este lo usaremos más por su efecto de monstruo que por su efecto péndulo. Cuando es invocado, pues, agregaremos a la mano desde el deck un Artista Amigo, Magian o un Otais. Y este es un gran monstruo buscador. Lo negativo, pues, es que solo aplica efecto cuando es invocado normal. Así que, a tenerlo en cuenta. Llevo un Mago Cianje. Lo llevo por su efecto péndulo, ya que con este, pues, podremos invocar por Exit usando un Exit. Realmente no usé mucho este efecto, pero ahí está por si las dudas. Lo bueno es que es nivel 7 y, pues, combina bien con el deck. Llevo dos Burritos Sabaneros. Artista Amigo Segundo Burra. Este monstruo, a diferencia del Buffon, aplica efecto cuando es invocado normal o Special. Pero, pero chicos, debemos tener dos cartas en zona péndulo para agregar a la mano. Llevo un Mago Fosa Dragón por la escala y el nivel. Y llevo un Mago Pulso Dragón también por la escala y el nivel. Ahora, en las Mágicas, pues, estoy llevando dos Ciclón del Cosmo. Llevo tres Llamadas del Péndulo. Que, al descartar una carta, agregaremos dos Magician desde el deck a la mano. Y con esto, nuestras escalas estarán listas para activar nuestro skill. Y también, pues, nos protege de destrucción hasta el final del turno de nuestro adversario. Y, pues, si se preguntan cómo recuperarán a ese monstruo, pues, pueden recuperarlo con Bobo Dragón o con la Reina Dragón. Si tiraron una Mágica o Trampa, pues, F. Porque ya no podrán recuperarla. Finalmente, estoy llevando tres Trampas, dos Compulsori y un Agujero Trampa Traicionero. Vamos al deck extra. Como Monstruos Wind Condition, estoy llevando a Dragón Furioso de Ojos Anómalos. Ya se la saben, cae, destruye todo, pega dos veces y ganamos. Llevo un Mecha Bestia Fantasma Dracosag. Llevo una Reina Dragón Genio. Un Dragón Exit Rebelión Oscura. Llevo un Morador del Abismo. Un Número Once. Llevo un Bolofernegis. Ferniges. Y como en todo el deck extra, no puede faltar, pues, la arañita, ¿no? La arañita. El deck que estoy usando no tiene Synchros. Preferí, pues, armarlo con puro Exit, ya que la skill se apoya mucho de los Exit. Pero he visto también muchos decks que llevan Synchros. Así que si este deck te da la idea para mejorar o modificar tu deck, pues, adelante. Métanle todos los Synchros que gusten, chicos. Y dejen en comentarios qué les parece el deck. ¿Cómo lo están llevando? Cualquier duda o comentario, pues, es bienvenido. De fondo, estamos viendo un duelazo con este deck. Las cosas se complicaron, pero el deck es muy fuerte. Y si les gustó el deck, dejen su fuerte like. Y nos vemos en otro video. No se olviden de compartir. Y si son nuevos, los invito a suscribirse. Cuídense mucho y bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!